bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista hoy con nosotros tenemos una entrevista de lujo hoy trataremos el tema emprender en su nada transforma una idea en un negocio hablando con miguel guerrero quien es estratega empresarial además brinda consultoría de negocios empresas grandes y pequeñas empresas profesional de negocios trata desarrollando un método de consultoría llamado tapón que también le comentaremos y él no lo va a explicar a mayor detalle abarca áreas de tecnología administración productos o servicios operaciones y marcha ha trabajado con más de 200 proyectos grandes y pequeñas empresas bueno miguel guerrero hoy en mi espacio de entrevista desde caracas venezuela te saluda danilo márquez por la red pero motivar plan y lo bueno agradecido por la oportunidad y eso lo aplaudo mucho el hecho de motivar a la a muchos a muchos emprendedores mucha gente que está trabajando en pro y entró el país en lo de ver crecer su enlace pues en vistas de progresar agradecido totalmente hola miguel para nosotros es un gran placer y yo no puedo compartir contigo estos pasos de entrevista en un tema tan interesante en este tiempo aunque siempre ha sido un tema muy muy llamado la atención emprender y le definimos como un arte porque no solamente es conocer de negocios tener ganas de hacer sino que es la mezcla perfecta de todo esto y cada quien lo hace su manera que no pudiera comer con comentar acerca de este que serán para ti para miguel guerrer un emprendedor que serán para mí lo fíjate efectivamente como tú lo dices es un arte y como arte gente de cada uno de nosotros somos artífices de lo que hacemos ok esto quiere decir que no existen fórmulas existen fórmulas magistrales existen metodologías a pesar de que existen metodologías no quiere decir que todo a todos nos va a salir igual un ejemplo de esto es la cocina cuando vamos a preparar una receta nosotros tenemos en un recetario por eso no indica que yo y el guerrero me vaya a quedar el mismo alimento que tú vas a preparar de la misma forma a pesar de que estamos siguiendo una receta entonces efectivamente es marco y como eso hay que entender en muchas variables empezando primero por nosotros como personas es importante tener muy claro las capacidades que tenemos y las oportunidades de mejora que debemos conocer de nosotros para poder progresar si por ejemplo yo tengo debilidad a la hora de ser flexible a la hora de entender que se me van a presentar situaciones donde se me puede retrasar lo que estoy haciendo pues tener la capacidad de entendimiento y de avanzar a pesar de esa situación eso es súper importante y más en estos tiempos tan álgidos porque porque nos han vendido mucho que emprender es para todo el mundo o que cualquiera lo pueda hacer y no es tan fácil como se dice o como se pueda leer ok es importante entender que tenemos que tener ciertas capacidades y si no las tenemos pues si estamos haciendo lo que estamos haciendo desde la pasión desde lo que nos encanta y como y como sabemos que nos encanta porque estamos dispuestos a hacerlo sin siquiera cobrar un medio porque porque cuando estamos iniciando normalmente nos damos a conocer y para darnos a conocer muchas veces tenemos que dar ese trabajo a un mínimo valor a un mínimo precio inclusive a veces hasta pérdida entonces si yo estoy dispuesto a hacer eso es porque lo estoy haciendo con amor con pasión porque me encanta y porque se pueda lograr resultados más más grandes que lo que estoy haciendo en el momento ese paso que estudian inicial va a ser el necesario para que me conozca para que conozca lo que estoy haciendo para que conozcan el valor que estoy entonces si estoy dispuesto a todo eso pues adelante continuemos y si no pues entender que vamos hace rato lo estábamos hablando vamos conversando tú y yo y me dio un poquito de risa el hecho de que prepararnos para fracasar eso es lo que tú dices ahorita y eso aunque suene rudo aunque suene crudo eso es una realidad o sea vamos a fracasar muchas veces pero es importante prepararnos para mitigar el golpe ok no quiere decir que no vamos a fracasar que no vamos a sentir un golpe no simplemente prepararnos para que eso sea el menos efecto negativo posible en lo que estamos haciendo entonces en estos tiempos es súper importante tener en cuenta todas esas cualidades como personas para después poder avanzar y seguir progresando como negocio eso es súper importante estamos conversando con Miguel Guerrero quien es estratega y consultor empresarial con tantísima experiencia con más de 200 empresas Miguel coméntanos acerca de este arte que vamos ahora a transformar desde una idea hacia un negocio porque todos tenemos ideas yo quisiera hacer algo para tener más y mejores ingresos y quizá todos podemos tener algo de emprendedor dentro de nosotros pero no todos nos atrevemos cómo llevar de una idea del papel a llevarlo a lo material y poder materializar toda esta idea cómo transformar una idea en un negocio ok es súper importante ya una vez tener claro y haber desarrollado características personales es importante conocer qué estamos haciendo qué es lo que estamos materializando o sea un producto o un servicio entonces una vez que conocemos eso que estamos materializando tratar de lograr llevar a un producto mínimo viable ¿qué significa esto? pues que el servicio o el producto que estemos ofreciendo, que estemos elaborando sea inclusive artesanal llevarlo a una mínima expresión que la gente lo pueda aplicar, lo pueda conocer, lo pueda comprar, adquirir es decir, que nosotros como emprendedor, que estemos solucionando alguna necesidad y que esa solución que estemos ofreciendo desde el producto o el servicio sea el mínimo que la gente sienta satisfacción por ese producto o por ese servicio es decir, si el servicio que yo estoy entregando le está dando valor a esa persona, a quien es un cliente si le estoy solucionando problemas, le estoy solucionando situaciones para esa persona, son negativas entonces ahí ya yo tengo un producto mínimo viable ¿y qué es lo que yo debo empezar a hacer? empezar a medirlo ¿y cómo? haciendo registro Danilo, hoy en día es muy importante hacer registro de las cosas que realizamos hay que entender que todo negocio, sin importar en qué rubro te encuentres se trata de lo mismo, que es generar ingresos y ese negocio, al yo generar ingresos, también me genera egresos identificarlo, identificarlo, identificar qué es un ingreso, qué es un egreso y la resta de esto me va a generar una utilidad entonces es importante saber y poder identificar y marcarlo y para poder lograr hacer eso, es importante llevar esos registros muchas veces en la calle nos encontramos a gente que está, cuando realiza una venta anotando en un librito, en un cuadernito ciertamente eso es importante, pero más importante aún es poderlo llevar de manera sistema fíjate durante este tiempo que yo llevo trabajando como consultor yo empecé como consultor de Profit en el 2012 y a medida que iba prestando la consultoría me estaba dando cuenta que el sistema al que yo le estaba prestando soporte no era el que estaba presentando la falla, la falla estaba presente en los procesos que se llevaban a la automatización y esos procesos los implementaban las personas, los dueños del negocio entonces qué había, qué pasaba mucho, había mucha ausencia de esos procesos para llevar un proceso hay que sistematizar, qué significa sistematizar, un paso a paso entonces, hoy en día el emprendedor que está iniciando se enfoca mucho en el producto, mucho en el servicio y no es menos importante que empezar a sistematizar eso que estamos haciendo por eso es importante, ya después que desarrollamos el producto mínimo viable empezar a sistematizar los ingresos, los egresos, cómo se están generando y registrarlo y si lo podemos registrar inicialmente en un cuaderno, en un libro, chévere pero si lo podemos llevar a una computadora, a un Excel a lo más básico que existe a nivel lista, a un Excel, es importante por qué, porque eso me va a permitir a mí lo más adelante poder medir poder calcular exactamente qué estoy vendiendo cómo lo estoy vendiendo, a cuántas personas le estoy vendiendo qué se están llevando más, qué se están llevando menos qué me están pidiendo más, qué me están pidiendo menos qué estoy comprando más, inclusive qué estoy comprando de menos entonces ahí es muy importante tener en consideración esa medición para qué, para a partir de ahí tomar decisiones estratégicas muchas veces los emprendedores creemos que porque estamos empezando un negocio y lo vemos, normalmente nos saboteamos, creemos que como es muy pequeño no es necesario llevar proceso de hecho, en todos estos tiempos que yo he llevado prestando consultorías muchas veces me dicen, gente inclusive con negocios medianos me dicen, Miguel, para qué vamos a realizar este proceso o Miguel, no abarquemos tanto porque no somos tan grandes todavía entonces es importante entender que no necesariamente porque no eres físicamente o estructuralmente grande quiere decir que no necesitas procesos lo necesitamos desde el principio y eso proyectándonos en teoría nosotros montamos un negocio o emprendemos un negocio para crecer entonces, si lo estamos proyectando de esa forma es importante empezar a medir desde tan pequeño para qué, para cuando ya crezcamos pues ya tenemos toda la estructura necesaria y por todas esas decisiones estratégicas para llegar a hacer lo que queremos ser excelente Miguel Miguel, coméntanos acerca de lo siguiente quisiera también partir de la idea de lo que es una marca que es tan complejo porque hay unos procesos como tú nos comentas no solamente los procesos técnicos de las inversiones, los ingresos todo este tipo de medición pero hay algo también particular que a veces como emprendedor no tomamos tan en cuenta que es generar una marca y esta marca también va a llevar a generar y ganar un espacio dentro de la competencia que también puede ser fuerte pudiera haber muchísimos competidores con muchísimos recursos muchísimas experiencias y infraestructuras a nivel de logística, de equipo, de personal y que como Miguel Guerrero o Motivate o cualquier otro tipo de emprendimiento puede ingresar y también convertirse en una marca que aunque no tenga los niveles como tú nos comentabas acertadamente todos iniciamos un negocio para crecer e ir ganando ese espacio ¿Cómo podríamos crear esa marca? Ok, hoy en día el proceso de creación de marca en particular acá en nuestra situación es un poco complejo pero no es difícil ok, podemos empezar reconociendo primero el producto o servicio que estamos ofreciendo y a partir de ahí cómo nos proyectamos una vez que sepamos cómo nos proyectamos empezamos a trabajar sobre el diseño de esa marca de ese servicio o producto cómo quiero que nos vean entonces una vez que yo decida cómo saber cómo quiero que me vean que identifique quién es mi target que yo segmente a mi target a mis clientes yo puedo entonces a partir de ahí ya yo identifique quién es mi target al poder identificar entonces yo me voy a empezar a vestir de una forma ojo, hablando como personal o como marca jurídica marca empresarial empezar a vestir ese nombre de ese producto sea persona o sea empresa ¿Para qué? para que me empiecen a voltear a ver entonces es importante reconocernos cómo quieren que nos vean para a partir de ahí yo me empiezo a vestir de la forma que yo quiero que me vean para poder llamar la atención entonces ¿qué hacemos después de eso? bueno, básicamente cuando estamos empezando lo primero que podemos empezar es a buscar de diseñar nuestro logo de acuerdo a esa a esa esa forma que yo me deseo vestir en la forma que yo quiero que me vean diseñamos el logo diseñamos una línea una línea de diseño tiene que ver con colores tiene que ver con escritura tiene que ver con la parte del mensaje que yo quiero que escuchen como quiero que me vean como quiero que me oigan ok y el resultado que yo le estoy ofreciendo a mi cliente entonces en ese sentido yo voy a transmitir un mensaje entonces yo me visto y me preparo a nivel de a nivel de de redes sociales por el canal que desee presentarme me preparo a nivel de cómo me oyen cómo me oyen cómo yo quiero ser escuchado entonces no es nada más me he visto sino también me preparo a nivel a nivel de de lenguaje técnico de lenguaje eh humano no olvidemos si que no seamos seamos que ofrezcamos un producto un servicio es decir que atendamos a personas o atendamos a empresas no olvidemos que al final estamos atendiendo a personas si porque a veces creemos que como estamos trabajando modelos de negocios b2b que son negocio a negocio creemos que al final no hay una persona y si resulta que hay una persona y esa persona hay que hablarle hay que hablarle hay que llegarle de una forma entonces esa persona tiene sentimiento tiene temores y cuando nos buscan nos buscan nos buscan por necesidades nosotros debemos buscar descubrir esa necesidad entonces entonces si yo quiero eh transmitir seguridad yo debo vestirme acorde a lo que yo quiero transmitir si porque eso me va eso me va permitir a mi tener presencia y formalidad para cuando me vean ahora esta persona es de fiarse esta persona ofrece algo o por lo menos por lo que se ve si en sus redes sociales en su canal de whatsapp en donde estés presente eso se ve presente se ve de confianza recuerden que vendemos eso confianza al final a pesar de que sea un producto un servicio las compras se hacen producto de la relación que que logramos con ese cliente y eso se basa en la confianza esa es la primera barrera a traspasar la confianza para que después de eso nos puedan dar un sí o un no entonces importante la imagen que transmitimos entonces ya después de haber creado el logo y haber creado una línea de diseño a nivel de las redes sociales pues simplemente generar es importante contenido de lo que estamos realizando lo que estamos llevando yo creo mucho en lo que es la atención al cliente porque lo último la última el último es la voz es la persona entonces si nos basamos mucho en generarle contenido a ese consumidor pues logramos casos de éxito mayores estamos conversando con Miguel Guerrero quien estratega y consultor empresarial Miguel coméntanos acerca de lo siguiente también para estos tipos de emprendedores que estamos ahorita en este algo complejo mercado que recomiendas habrá personas que no han podido aprender porque quizás dice que tiene una lista de requisitos y yo te digo para iniciar bueno me falta la inversión me falta mejorar el producto el diseño si empezamos a ver y buscar información sobre la literatura empresarial y emprendimiento de una marca hay que tener un logo hay que tener una inversión hay que necesitar la marca hay que buscar el abogado hay que buscar el mercantil o sea empezamos a ver una gran cantidad de igual como muchos y bueno y quizás muchos de allí tengan una barrera una primera barrera bastante fuerte como para iniciar porque le faltan algunos elementos que recomiendan Miguel iniciamos con lo poco o mucho que podamos tener y luego vamos construyendo o tenemos algún tipo de base sólida porque incluso algunas empresas o algunos emprendedores en su pensar pudieran opinar que bueno yo primero voy haciendo tener todas estas cosas y luego salvo a la luz incluso vemos como grandes empresas en caso de una muy conocida telefónica venezolana bueno cuando ingresó a Venezuela y empezó a colocar pequeños mensajes publicitarios y pasó hasta dos o tres meses haciéndolo hasta que bueno aquí entramos nosotros que recomienda Miguel Guerrero comenzamos con lo que tenemos y vamos construyendo o debemos necesariamente para no lanzarnos tan al vacío tener algún tipo de soporte o algún tipo de estructura bueno hoy en día y particularmente en la situación que estamos viviendo actualmente es importante tener presencia sí porque ahorita hay muchos vacíos vacíos en el mercado entonces si esos vacíos los cubrimos responsables los cubrimos con valor de lo que estamos entregando o sea un producto o servicio estamos teniendo presencia estamos teniendo presencia nos están empezando a ver sí aprovechando esos vacíos entonces es más fácil de que nos vean ¿por qué? porque producto de la misma situación pues no hay competencia presente entonces es mucho más fácil que nos vean pero sí es importante tener por lo menos una realización y estrategia es cuando empieza a aclarar el hecho del porqué emprender yo quiero emprender producto de una necesidad es decir no tengo ahorita ningún tipo de ingreso fino o no tengo ningún tipo de ingreso trabajando o me sacaron del trabajo yo voy a emprender entonces si lo estoy haciendo por necesidad entonces difícilmente yo puedo ir buscarlo documentar una planificación estratégica en cambio si lo voy a hacer porque sé que tengo un producto un servicio genera valor entonces lo primero que deberíamos hacer es planificar estrategicamente eso incluye los costes de valor que quiero hacer hacia dónde apunto cuáles son mis objetivos por lo menos eso es lo más básico que se debería tener para poder emprender porque eso me permite saber en dónde me voy a enfocar y que cualquier situación que se me pueda presentar yo pueda buscar nuevamente esa planificación y volver a causar mis esfuerzos a ese objetivo o a esos objetivos que quiero lograr entonces por lo menos lo más básico es esa planificación estratégica ya después de ahí empezar a construir un negocio formal soy de los que creen en la formalidad ok porque hay muchos emprendedores que se quedan en la informalidad entonces realmente el concepto de emprender y de emprender nos han venido hasta ahora que hay un producto que hay un producto muy viable que a partir de ahí podemos empezar a construir todos nuestros productos nos han venido hasta ahora que debemos conocer todas las áreas casi que en lo más mínimo detalle del negocio y resulta que cuando nosotros emprendemos nos enfocamos en el producto que estamos haciendo porque es la desperdicia que tenemos si nos empezamos a esperar a preparar bueno nos vamos a preparar en el área de marketing nos vamos a preparar en el área de finanzas nos vamos a preparar en el área en tu mano y en múltiples áreas que tienen un negocio al final no nos enfocamos en lo que necesitamos enfocarnos que es en el proceso de venta de nuestro producto o servicio que es el que nos va a generar los ingresos necesarios para poder reinvertirlos en el negocio y poder crecer y como lo hacemos pues simplemente buscando de contratar de trabajar de aliarnos con gente que está preparada que está planificada mejor que yo en las áreas en donde yo no tengo ciertos conocimientos o no tengo pericia porque para eso existen los especialistas en cargo entonces no necesariamente tienes que estar preparado en todas las áreas del negocio para poder emprender enfoquémonos primero en el producto o servicio que vamos a ofrecer en segundo lugar en una planificación para poder tener esa ruta necesaria para poder lograr objetivos que nos permita generar ingresos si para poder nuevamente reinvertirlos en el negocio y poder trabajar y crecer en equipo no nos quedemos porque a veces nos quedamos en la búsqueda infinita de conocimiento en la búsqueda infinita de documentación a nivel de marketing a nivel de cómo presento el producto a nivel del del empaque a nivel del el infoproducto a nivel de muchas áreas y a veces se nos va el tiempo y cuando volteamos al mercado ya hay una persona que está haciendo lo que yo pretendía hacer entonces por eso es importante tener presencia con un producto mínimo viable un plan una ruta para seguir y lo demás pues va avanzando a medida que nos vayamos desarrollando es importante saber y reconocer que en algún punto nos podemos quedar estancados y que vamos a necesitar ayuda vamos a necesitar colaboración de personas que ya han recorrido esas áreas cuando nos suceda eso no nos queremos en la documentación bueno voy a identificar qué me está pasando me voy a documentar para yo poder salir adelante porque ahí se nos va el tiempo y cuando eso sucede hay otra gente que lo hace distinto y entonces es cuando tienen mayor presencia que los que nos quedamos todavía documentando excelente Miguel bueno ya hemos llegado casi al final de esta entrevista pero no nos queremos despedirse que nos comente el método TAPON y también que nos hables un poco sobre tu negocio sobre mega solución coméntanos qué significa esto de TAPON este método que Miguel Guerrero está utilizando y a dar asesoría a tantas empresas bueno fíjate Danilo producto de ya casi 10 años trabajando con Profi y ya 12 a nivel de talento humano y de prestar consultoría a negocios me fui dando cuenta que había mucha ausencia de procesos me fui dando cuenta que había mucha ausencia de formas de trabajo entonces a medida que eso iba avanzando que yo iba atendiendo más personas pues yo me yo decidí tomar las riendas de solucionarlo de alguna forma hay una necesidad en el mercado y el cual la de generar procesos la de sistematizar entonces decidí desarrollar una metodología de trabajo y porque una metodología pues hablando en el mismo idioma que nos estamos refiriendo como emprendedor como emprendimiento la metodología nos permite seguir un paso a paso entonces permite a mí como consultor ofrecerle a dueños de negocios a emprendedores a seguir esa metodología tapón yo la desarrollé ya en el 2018 para acá y la empecé a aplicar que me permite esa metodología me permite a mí ofrecerle a dueños de negocios una visión 360 grados de su negocio que muchas veces no la conoce y ojo eso no es obligado no es necesario que tú conozcas de forma general de 360 grados porque porque no somos expertos en todo ok entonces esa metodología me permite a mí abarcar 5 áreas fundamentales en todo negocio que es tecnología administración productos operaciones y marketing esa metodología una vez que yo la empiezo a aplicar pues al dueño de negocio le empiezo a abrir su visión de su negocio en todas esas distintas áreas y son áreas que se deben cubrir de manera progresiva para poder avanzar a los siguientes niveles del negocio esas 5 áreas una vez que las desarrollamos una vez que prestamos la consultoría pues vemos verificamos ahí cuáles son las oportunidades de mejora y me permite a mí ofrecer con un doctor exactamente evaluar esas 5 áreas y después de ahí desarrollar un diagnóstico y un plan de acción a seguir para optimizar las áreas necesarias necesarias y que se pueda y que esto nos permita hacer ese negocio entonces actualmente Danilo estamos trabajando en mentoría estamos desarrollando un plan de mentoría gratis para emprendedores para gestionar administrativa y operativamente su negocio me pueden ver en las redes sociales como soy Miguel Guerrero ahí tenemos un link para un formulario para el registro de esa mentoría donde estamos haciendo donde vamos a empezar a hacer cada 15 días un análisis situacional que es parte de esa metodología que yo aplico en una área específica y donde vamos a tener a ese emprendedor de ese dueño de negocio haciéndole ese análisis en vivo y va a permitir que las personas que nos estén viendo que estén participando que nos estén escuchando pues se puedan hacer preguntas esas mismas preguntas esas mismas respuestas que se le dan a la persona que se está consultando le va a permitir a todos los que nos están escuchando hacerse esas mismas preguntas y poder ver y analizar su modelo de negocio para entonces descubrir en qué tiene oportunidades de mejora y qué se puede hacer eso es lo que estamos haciendo ahorita pues parte de mi objetivo es llevar a los emprendedores y a los dueños de negocios a que gestionen su administración y sus cooperaciones de negocio como si fuera una gran empresa porque eso es lo base esa es la base que se necesita y a nivel de la empresa de Megasoluciones ya es en mi segundo mi segunda empresa que fundó la creen en 2018 en vista de la necesidad de la consultoría a nivel de sistemas de de planificación de recursos empresariales empresariales o bien conocidos como los ERP esos sistemas permiten automatizar los procesos procesos de facturación procesos de de registro de clientes proveedores compras nóminas contabilidad la parte de finanzas entonces cuando yo creo esa empresa es para aportar mi grano de arena en el proceso de automatización una vez prestada la consultoría y abarcar las áreas de la metodología tapón pues yo con la empresa busco de automatizar esos procesos buscamos de aportar con nuestros productos ahorita tenemos dos productos que es el producto de ventas móviles donde automatizamos las ventas de los negocios y otro producto que estamos ahorita en proceso de registro en el SAP como marca para poder tener en un entorno en la nube que puedas tener acceso a tu sistema ERP de manera universal es decir que no dependas de luz que no dependas de electricidad en donde está instalado tus ojos porque lo tenemos nosotros en nuestro en nuestro programa lo que vas a necesitar si es una computadora con internet para que puedas trabajar eso es básicamente eso es lo que hacemos Bueno Miguel hemos llegado al final de esta extraordinaria entrevista para que nos da algunas luces hoy ha quedado unos temas que esperamos que podamos compartir en otros espacios aprender es un arte tiene mucho de ciencia hay que estudiar mucho también tienen sobre todo intuición tomar ciertos riesgos factor motivacional que es un factor super clave para manejar estos procesos también incluso psicológico del éxito el fracaso de estas fisicitudes que seguramente se nos van a presentar bueno Miguel esperamos encontrarles otra nueva oportunidad en estos espacios de entrevista que generan oportunidades para personas como tú desde Caracas soñador emprendedor que está dándole también mega soluciones a muchísimas personas desde Caracas Venezuela les acompaño Danilo Márquez y aquí seguimos creciendo muchísimas gracias y que la pasen muy bien bien gracias 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 y